Ya estamos con la pauta de hoy en el segmento de la entrevista. Hoy con nuestro invitado Francisco Torrealba, Ministro del Poder Popular para el Trabajo. Parece que no había mucho trabajo en la Asamblea Nacional. Y entonces te convocan a la primera línea de fuego, Francisco, que es Ministro del Poder Popular para el Trabajo. Buenos días. Saludos a todos los usuarios y usuarios de Venezuela de Televisión. En la Asamblea Nacional el año pasado, como lo sabe el país, se perdió el año. Y, por cierto, si se tratara de responsabilidad fervente al trabajo, habría que seguir destacando la gran cantidad de ausencias injustificadas que tuvo la mayoría, que les llevó a romper todos los récords negativos posibles. Llegaron a 34 que contabilizamos nosotros, más una que ellos solitos contabilizaron, porque ni siquiera estábamos nosotros ahí, porque era ilegal esa sesión, 35 ausencias injustificadas. A cualquier trabajador en una empresa pública o privada, por mucho menos de esto, estaría despedido. Yo con lo cual concluyo que los electores de esos ciudadanos que hoy son mayoría y que han estado conspirando durante todo el año pasado y que han comenzado muy mal este año 2017, deberían ser evaluados y despedidos, creo yo. Despedidos justificadamente, por no ir a trabajar, por vago, por flojo, por lo que ya hemos dicho desde la Asamblea. Lo que más llama la atención es que ellos hablan del abandono del cargo por parte del presidente de la República y resulta que pareciera que los que han abandonado sus propias funciones son los que están en el Parlamento en este momento como mayoría de la Asamblea Nacional. Y ahí están los registros, ahí están los registros, son ellos los que no van a trabajar, son ellos los que tienen abandonado el poder legislativo nacional, lo han destruido completamente. Ya lo que queda son prácticamente las ruinas y al parecer el nuevo presidente de la Asamblea Nacional va a ocuparse de destruir incluso las ruinas, destruir lo que ya está destruido. Pero bueno, nosotros seguimos viendo por nuestra parte, seguimos trabajando, seguimos avanzando con el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro y en concreto, bueno, ustedes saben por qué estamos aquí esta mañana. Sí, efectivamente hay un contraste muy grande, ¿no? Porque cuando se habla de la Asamblea Nacional no hay resultados de ningún tipo acerca del carácter propio, la naturaleza que tiene el poder legislativo. El año pasado no hubo ningún tipo de respuestas a la gente, sobre todo en el tema económico. Y por otra parte, el presidente de la República acaba de anunciar, arrancando el año, un nuevo aumento del salario. ¿Cuál es la lectura política que hacemos de esto? Porque sin duda es una respuesta que tiene mucho que ver con lo económico, pero es una respuesta política del presidente a un contexto de guerra económica que ha impuesto un sector de la derecha. Es correcto, mira, yo quiero decirte primero como dirigente sindical que soy. En términos circunstanciales, el presidente de la República me ha pedido asumir la responsabilidad del trabajo, pero yo soy un trabajador igual que lo es él. Nosotros somos obreros y estamos al servicio de la patria. Entonces, en mi condición de trabajador y dirigente sindical, yo quiero decirte que después de haber consultado con nuestros compatriotas de los distintos gremios que están agrupados en la principal central del país, que es la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, que estamos embargados de la más grande y absoluta felicidad. ¿Por qué razón? Porque ahora paso a responder tu pregunta. En términos políticos, este anuncio hecho por el presidente Maduro representa con claridad lo que es la continuidad de una política correcta que la comenzó el comandante Chávez en su época cuando se recibió un gobierno con los salarios absolutamente deteriorados. Yo tengo algunas láminas que las vamos a mostrar más adelante, pero en todo caso se trata de la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario. Esto además no pasa en ningún otro lugar del planeta. En otros lugares del planeta, a pesar de las altas inflaciones, hay aumento cero. Pero como ocurría aquí también, ustedes deben recordarlo, aquí incluso llegamos a tener inflación de más de 100% y el aumento durante ese año de más de 100% de inflación fue 0% para los trabajadores. Entonces, frente a esto, el presidente Maduro, que es un presidente revolucionario, que es un presidente chavista y que en revolución socialista solo hace posible este tipo de medidas, comienza el año alegrándonos, dándonos felicidad a los trabajadores y a las trabajadoras y diciéndonos lo mismo que nos decía el comandante Chávez. Los trabajadores no vamos a pagar la crisis de esta guerra criminal y de esta inflación criminal inducida por la derecha y por los sectores que intentan salir de nuestro gobierno, del presidente Maduro, por vías distintas a las que están establecidas en la Constitución y en la regla de la democracia. Ahora, fíjese, pero ahí los elementos de la política y de la economía se están entremezclando, digamos, demasiado en los últimos tiempos. Y lo que la gente dice en la calle o una parte de la población dice en la calle es de qué vale un aumento si, por otra parte, hay unas exageraciones, unos precios absolutamente exagerados. Es decir, pareciera que la medida del aumento salarial debía acompañarse con otra medida con relación al tema de los precios. Aunque no es su área, sin embargo, usted viene de la Asamblea Nacional y maneja la visión política del gobierno. Bueno, ¿qué respuesta se le puede dar a las personas que están diciendo en la calle Epa, el otro problema, el otro problema grave no es nada más el poder adquisitivo, sino también la forma como se aumentan de manera desproporcionada y de manera desordenada los precios? Bueno, nosotros tenemos que seguir en forma paralela. El presidente Maduro, por un lado, apoyando y protegiendo a los trabajadores y por otro lado, a las demás instituciones como el ZUNDE, los trabajadores mismos en términos organizados con los CLP, asegurándose de incrementar al máximo nivel posible los niveles de producción, el ZUNDE, por otro lado, persiguiendo a los que especulan y acaparan y por otro lado, nosotros también en despliegue permanente, siendo el papel que nos corresponde en el marco de esta guerra económica de la cual somos víctimas todos los venezolanos y venezolanas, indistintamente de su afecto político. Entonces, sobre ese tema tienen que continuar las demás instituciones trabajando. Nosotros desde el sector de los trabajadores tenemos que seguir batallando para que los que especulan, los que acaparan, sean precisamente sancionados de acuerdo a las legislaciones, que a mi entender, con lo que tenemos en términos de ley es bastante, es suficiente. Ahora lo que hay que hacer es que se aplique, como está haciendo en buena manera, con un gran esfuerzo, que el compatriota William Contreras es del ZUNDE y como lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos incluso inspectores del ZUNDE que vienen de la clase obrera y que se ocupan precisamente de la protección del salario por una disposición del mismo presidente de la República, que como te digo, lo último que va a hacer es abandonar a los trabajadores y las trabajadoras, a sus hermanos de clase que somos nosotros y por tal razón aplica medidas de este tipo, que para algunos ya salieron por ahí en algunos lugares a decir que les parece desproporcionado. Y no solamente estamos hablando del incremento del salario mínimo al nivel que se llevó, sino que estamos hablando también del incremento para todos los pensionados y pensionadas, que además ayer, hoy está circulando un encartado en últimas noticias, se acaban de incrementar a 80 mil pensionados y pensionadas nuevos, con lo cual estamos pasando la cifra de 3 millones 200 mil, 3 millones 200 mil personas que van a pasar a percibir este ingreso mínimo establecido, este nuevo ingreso mínimo establecido, que en términos concretos va a ser de 40 mil 638 bolívares con 15 céntimos. Y desde allí, otra cosa importante que hay que decir, desde allí arrancan las bases de cálculo de todas las tablas de la Administración Pública Nacional y de todas las convenciones colectivas que tienen establecidos los tabuladores, como se conocen en las negociaciones de contrato colectivo. ¿Eso quiere decir que este aumento entonces impacta a todos los tabuladores y los salarios? Y las tablas salariales, sí señor. Los impacta a todo y además es una cosa también muy importante que hay que decir, tiene vigencia retroactiva desde el 1 de enero. Yo lo había dicho por la cuenta Twitter, voy a hacer una cuña ahí, arroba Torrealba F, para ver si aumento los seguidores, pero en todo caso, por la cuenta Twitter ayer, siguiendo instrucciones del mismo presidente Maduro, aclaramos con precisión que este incremento tiene validez desde el 1 de enero del año 2017. Es decir, que ya está en vigencia de inmediato y que tiene que procederse a cobrar en los próximos días cada vez que corresponda, los que cobran semanal, los que cobran quincenal o incluso los que reciben su pago mensual. Ministro, y el otro al cual le aumentaron el salario, y menos mal, porque tiene a Matías muy chiquito, es Hernán Canorea, quien tiene una pregunta para usted. Adelante, Hernán. Fíjese usted, señor ministro, lo siguiente. Apenas el presidente anuncia el aumento salarial, esta nota es primera, nota de primera página en todos los diarios, menos en uno acostumbrado, que además es el diario vocero de la derecha venezolana, y que además nos dice, o juega oposición adelantada, sobre cuál va a ser la reacción de ese empresariado enemigo del pueblo venezolano que mantiene la guerra económica. Fíjese usted, la mancheta del Nacional dice, a Nicolás le encanta aumentar el desempleo, y la nota que aparece, reflejada en la primera página del Nacional, del aumento de salario, ni siquiera titula, porque el presidente aumentó, pero dice, Fede Cámara prevé cierre de empresas y más desempleo por aumento salarial. Esto ya puede ser un anuncio de los señores de Fede Cámara de que van a tirar empresas a la quiebra, de que van a buscar desempleo. Si esto llegara a pasar, ¿estamos nosotros preparados para la cogestión? ¿Estamos preparados para tomar control de empresas estratégicas que ellos pretendan cerrar dentro de todo el sabotaje económico? Bueno, fíjese, Hernán, y por cierto, felicitaciones por el nacimiento del magallanero nuevo que tenemos en la República Bolivariana de Venezuela, tu hijo. La pregunta que tú haces es importante, yo quiero destacarla con claridad. Hoy, por cierto, hay un acto muy importante en el Palacio de Miraflores que va a dirigir el mismo presidente de la República, donde se va a hablar de los 15 motores y el Consejo de Economía Productiva. El gobierno del presidente Maduro ha extendido y extiende una y otra vez la mano a los empresarios del país, pero a los empresarios responsables que afortunadamente son la mayoría y que afortunadamente no están representados en esa institución que ha, de alguna manera, monopolizado la supuesta representatividad del empresariado venezolano. Gracias a Dios, eso sabemos hoy en día que no es verdad. Si fuera por fe de cámaras, aquí los trabajadores simplemente no recibirían nunca ni medio de aumento. Entonces, nosotros tenemos un presidente que es chavista, que es socialista y que no sigue las políticas ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni tiene dueños en el sector privado. Es decir, este gobierno responde a los intereses de los venezolanos y las venezolanas y no a los intereses de los sectores económicos que están representados en fe de cámaras y que una y otra vez, ustedes lo saben, porque aquí hubo incluso un presidente, un dictador por muy pocas horas que vino de fe de cámaras, esta es una organización que está permanentemente de espaldas al país y cuando está de espaldas al país está también de espaldas a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, no tiene nada nuevo bajo el sol la postura que asume fe de cámaras. Nosotros ratificamos desde el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social el compromiso que tenemos con seguir apoyando al empresariado honesto y serio que es la línea del presidente Maduro que hoy se va a reunir, nos vamos a reunir, por cierto, con todos ellos en el Palacio de Miraflores. Pero también queremos decirles sin que esto pueda constituirse en una amenaza que desde el sector de los trabajadores y las trabajadoras la clase obrera venezolana apoyándose en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo los trabajadores y las trabajadoras no vamos a permitir que ninguna empresa sea cerrada, no vamos a permitir que ninguna empresa sea paralizada porque entonces se procederá conforme a lo que establece la ley a las ocupaciones temporales y al control por parte de la clase obrera venezolana. Nuestro deseo es que todo siga funcionando con normalidad y que los empresarios pues hagan los ajustes que en términos de la salud financiera de las empresas corresponden y que puedan honrar como deben honrar porque están obligados a hacerlo todo lo que está establecido con este incremento del salario mínimo anunciado por el presidente de la República que no es optativo es obligatorio en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela y que así tiene que respetarse. La central bolivariana también hemos conversado con su presidente el compatriota Will Rangel y bueno hay todo un despliegue para monitorear muy de cerca el cumplimiento de esta decisión y de este anuncio importantísimo para la clase obrera venezolana que ha hecho el obrero presidente de la República Nicolás Maduro Moros. Ministro, Ministro, mientras algunos factores hablan de desempleo y hablan de cierre de empresas el presidente de la República dice que se propone la meta de llevar el empleo a 4.5% lo que significa como romper el piso de los propios récords de menos desempleo que ha habido durante el periodo revolucionario. Vamos a analizar estos temas, estos datos en la próxima parte en más de esta entrevista política aquí en la pauta de hoy. Ya venimos. Continúa la pauta de hoy. Momento de continuar con la entrevista en la pauta de hoy. Francisco Torrealba, Ministro del Poder Popular para el Trabajo, una política sistemática la del gobierno de mantener los aumentos de salario, pero en medio de una guerra económica esto toma mucho más importancia. ¿Cómo pudiéramos nosotros, ahí usted tiene unas gráficas en las cuales podemos ver con claridad lo que ha sido esta política sistemática? Sí, bueno, son cifras incontrovertibles, ¿no? Esto, cualquier señor tipo fe de cámara podría intentar decir cualquier locura sobre este tema, pero aquí está en el gráfico incontrovertiblemente demostrado cómo es que esta política de incrementos salariales en medio de una guerra económica se ha comportado. Los últimos incrementos son 15 incrementos que se han dado desde el año 2013 y aquí ustedes lo pueden ver en la gráfica, el último de 50% que llevó el salario mínimo nacional y las pensiones que hay que subrayarlo siempre a 40.638 bolívares. En este comportamiento ustedes pueden ver cómo ha sido ascendente y permanente, sostenido, no epiléctico, sino una y otra vez se incrementa el salario, cada vez que ha sido necesario y este es el primer incremento de este año y no se descarta en todo caso que en el momento en que se considere pertinente haya un nuevo incremento. También aquí hay que decir que en esta oportunidad la unidad tributaria no fue incrementada, es decir, tenemos 12 unidades tributarias como cesta ticket socialista, eso se mantiene en 12 unidades tributarias también, pero recuerden ustedes que la unidad tributaria todos los años cambia, todos los años se incrementa, entonces oportunamente cuando se revise el monto de la unidad tributaria también el cesta ticket socialista va a ser incrementado porque eso se indexa anualmente cada vez que se establecen los montos de la unidad tributaria. Así que seguimos viendo en este gráfico, ustedes pueden ver con claridad aquí cómo durante los años de los gobiernos de la Cuarta República no solamente no se incrementaba el sueldo sino que muchas veces se rebajaba el sueldo y lo que ha ocurrido durante la revolución como ha ido en escala ascendente no solamente lo que corresponde al salario mínimo nacional sino también lo que corresponde a la cesta ticket socialista que como se puede ver tenía una suerte de rezago entre el salario mínimo y el cesta ticket socialista y el presidente Maduro con esta medida del 50% ha llevado al salario mínimo a un punto de equilibrio con los tickets de alimentación. Nosotros tenemos una gráfica con relación a este elemento sobre el ingreso y ya la está ponchando nuestro equipo de producción allí también para poder ver cómo se ha comportado el crecimiento del ingreso integral de los trabajadores venezolanos. Mientras tanto nosotros continuamos conversando acá con relación el otro elemento diferenciador es que las pensiones también se homologan a todos estos aumentos cosas que no ocurrían antes. Sí, antes ustedes recuerdan los pensionados jubilados lo que recibían era agua de la ballena en los gobiernos de la Cuarta República cuando salían a intentar reclamar para que las pensiones fueran dignas. Desde que comenzó la política de la revolución de homologar el monto de las pensiones en el menor caso al monto del salario mínimo nacional aquí se ha producido la protección de los pensiones jubilados y se ha mantenido ese equilibrio de revisión permanente del monto de las pensiones y las jubilaciones por vía de los incrementos de salario mínimo que aquí está también muy claro el ingreso mínimo legal que está compuesto por el salario mínimo más el estatique socialista 40.638 bolívares con 15 céntimos más 63.720 que son lo equivalente hoy a las 12 unidades tributarias pero cuando suba la unidad tributaria este monto va a subir totaliza un ingreso mínimo legal actualmente a partir del 1 de enero de 104.358 bolívares con 15 céntimos así ministro hay dos datos hay dos datos que el presidente anunció ayer y que parecieran estar muy vinculados es el tema por un lado la propuesta que él hace para este año se pone la meta de llevar el desempleo al 4.5% sería el más bajo en la historia y por otra parte el presidente anuncia más de 9 mil millones de bolívares para la producción que está ligada también con los CLAP ¿cómo se puede lograr esta reducción histórica del desempleo en el país? bueno acaba de anunciarse ayer el presidente de la república no solamente con la designación del nuevo ministro para las obras públicas el almirante Salazar Cole sino también con el monto que le asignó el presidente en términos presupuestarios para la reactivación de 51 obras de las más importantes que estaban aletargadas digamos que estaban semi paralizadas en todo caso esa inversión va a generar solamente esa inversión en el sector de la construcción por encima de 85 mil nuevos empleos eso nos permite pensar como de forma correcta lo ha expresado el presidente de la república Nicolás Maduro Moros en la reducción del índice de desocupados a un mínimo histórico que todavía no hemos alcanzado de 4.5% una meta bastante ambiciosa diría yo pero posible de ser lograda si se mantiene como se ha mantenido la política de protección al ingreso de los trabajadores y de protección al empleo y la calidad del empleo de los trabajadores entonces estamos encaminados hacia allá nosotros también estamos como ustedes lo saben en medio de la guerra económica desarrollando con la gran misión de abastecimiento soberano un conjunto de estrategias que tienen que ver no solo con los 15 motores que hoy se reúnen el presidente lo repito de nuevo porque es muy importante y hará anuncios importantes se reúne con todos los empresarios honestos decentes que están produciendo y trabajando es el relanzamiento del Consejo Nacional de la Economía Productiva es el relanzamiento del Consejo Nacional de la Economía Productiva pero además habrá anuncios importantes y se mantendrá la línea como ya lo hemos dicho de apoyo a todo el empresariado honesto que está empeñado en producir y que está bueno haciendo el papel que corresponde en términos de patriota jugando para que en esta guerra que nos tienen al pueblo venezolano nosotros salgamos victoriosos como hemos salido victoriosos en oportunidades anteriores pero entonces te decía que con la intención que tenemos del cierre del año tener los índices de desocupación en un mínimo de 4.5% con toda esta reactivación de obras que está pendiente que van a generar muchos empleos en el sector de construcción con lo que tiene que ver con los CLP los consejos locales los comités locales de producción de los trabajadores y las trabajadoras los CPT perdón los CPT consejos productivos de trabajadores con los consejos productivos de trabajadores que estamos empeñados junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano bueno los CPT van a hacer que nosotros de nuestra parte hagamos desde el sector de los trabajadores y en acompañamiento del gobierno y la Fuerza Armada Nacional todos los apoyos necesarios para que la producción de todos los bienes y de todos los servicios que son en términos generales de consumo masivo y de primera necesidad de lo que aquí producimos elevarlo al máximo nivel y también allí puede darse importantes niveles de incremento del empleo que nos permitan reducir la tasa de desocupados a la meta que ha planteado el presidente Maduro Ministro a esta hora vamos a a interactuar con Barry Cartaya a ver qué dice la gente en las redes sociales con relación y los portales con relación a este y otros temas adelante Barry así es hermano bienvenido el ministro a la pauta de hoy ministro tenemos dos portales nos gustaría hacerle dos preguntas al principio y lo vamos a hacer separado nos gustaría su interacción al respecto comenzamos con la parte industrial usted hablaba de Fede Cámara hacía nuestro hermano Hernán Canorea lo que es la mancheta el día de hoy y obviamente el titular principal del diario El Nacional pero que dice también Anabel de Web industriales y comerciantes desconfían que el nuevo gabinete resolverá la crisis y ellos se apoyan obviamente en la vocería de con industria y con se comercio que dice que no hay que cambiar ministro sino cambiar el modelo económico que decirle a la persona al sector opositor que cree que tiene que haber en el país un cambio económico para salir de la crisis El cambio del modelo económico que lleva adelante la revolución y el presidente Maduro tiene que ver con lo que es la esencia del socialismo que es privilegiar la condición humana de los que vivimos en este país si nosotros nos devolviéramos por ejemplo el modelo económico clásico ortodoxo del modelo capitalista aquí estuviera todo el mundo como estábamos en la cuarta república bueno pasando hambre simplemente no tendrían incrementos de sueldo simplemente no habría como adquirir los bienes de consumo masivos de primera necesidad simplemente estaríamos en las manos de los grandes dueños del capital a los cuales no les importa para nada la gente y los seres humanos que habitamos este planeta sino simplemente la depredación acabar con todo y apoderarse de las riquezas que en todo caso en revolución se distribuyen de forma equitativa justa y correcta entre todos los venezolanos y venezolanas así que nosotros estamos en el modelo correcto que es el modelo socialista y más temprano que tarde incluso el resto del planeta se dará cuenta que el modelo capitalista está absolutamente colapsado absolutamente fracasado es el que ha llevado hambre a millones de seres en este planeta y que aquí simplemente nosotros no volveremos a ese pasado ahora bien ministro también un tema interesante que tiene que ver con las reacciones de algunos opositores a través de las redes sociales luego del anuncio del incremento salarial del 50% y vea como titula el Dereo de 2001 oposición le dio hasta con el tobo anuncio del presidente Nicolás Maduro y recoge algunas afirmaciones comenzando con Leopoldo López que dijo se buscan una guerra no convencional porque no enfrentan la infracción que es el peor enemigo del pueblo pero el padrino no es el del Banco Central de Venezuela alguien podría disfrazarse de pajarito para soplarle o cantarle a Nicolás las reglas elementales de la economía algún voluntario por favor Heiler Iglesias quien es líder estudiantil de la UCB aumentar sueldo sin tomar otras medidas económicas solo profundizará la crisis es pura retórica que no soluciona nada que dice Orlando Ochoa economista y analista a través del Twitter gran déficit fiscal y corrupto control cambiario interactúa para causar inflación más alta del planeta salario mínimo nunca la alcanzará Larisa González diputada manifestó Maduro acaba de aumentar el salario mínimo el pueblo debe saber que este gobierno corrupto no empobrece cada día nos empobrece cada día más y finalmente el Imar Díaz coordinadora de un nuevo tiempo el nuevo al aumento de la miseria en Venezuela que decir ministro ante estas reacciones en Twitter bueno nosotros sabemos que la oposición venezolana les molesta mucho que se tomen medidas que protegen a los trabajadores y a las trabajadoras a la oposición venezolana le encantaría que el gobierno del presidente Maduro dejara morir de mengua a los venezolanos y venezolanas que trabajamos para producir los bienes y los servicios que aquí se consumen e incluso los que salen como el petróleo en términos de exportación para producirnos divisas desgraciadamente para ellos la mala noticia que le tenemos es que el presidente Maduro no va a abandonar a los trabajadores y las trabajadoras que el presidente Maduro va a continuar en la política correcta que comenzó el presidente Chávez de recuperación progresiva del salario y sostenida como se ha hecho hasta ahora y que nosotros vamos a seguir avanzando además hay que decir que el incremento de salario mínimo de manera alguna puede entenderse como incremento en los precios en las estructuras de costo de las empresas el costo de lo que es la remuneración de los trabajadores y las trabajadoras no es directamente proporcional a lo que se incrementa es decir si nosotros estamos diciendo que el presidente de la república anunció un incremento del 50% usted no va a haber reflejado el 50% de incremento en los bienes o servicios que usted quiere porque en la estructura de costo el precio que se paga por los salarios de los trabajadores no es directamente proporcional al costo total de lo que se produce debería ser ministro pero en algunos casos ocurre y es precisamente donde tiene que haber la supervisión es correcto precisamente donde ocurra este tipo de excesos es decir que usted venga a decir no como aumentaron el salario mínimo ahora la arepa que valía 100 la voy a vender en 150 bueno donde ocurre ese tipo de excesos habrá que aplicar la fiscalización la supervisión y las sanciones si fuera el caso en cualquier manera nosotros de cualquier forma confiamos en que el comportamiento honesto va a prevalecer y que no se va a generar un proceso como el que plantean en este caso las mentes criminales de Fede Cámara y de otras organizaciones políticas que apuestan al desastre de nuestro país y que apuestan a que siga desarrollándose en forma incontenible la inflación criminal inducida de la cual ellos son por cierto los responsables y los padres principales porque son ellos los que con sus políticas han generado acaparamiento han generado especulación privilegian y protegen el contrabando de extracción juegan a tentar constantemente contra nuestro signo monetario desde el exterior desde Cúcuta desde Miami desde otras partes entonces al final ellos son los padres de toda esta situación de guerra económica contra la cual nosotros estamos combatiendo y en la cual estamos seguros que con acciones como los CPT Consejo Productivo de Trabajadores con acciones como los 15 motores y en los encuentros como el de hoy del Consejo de la Economía el relanzamiento del Consejo de la Economía con los empresarios honestos de nuestro país con el compromiso que tenemos los trabajadores y las trabajadoras en hacer nuestro máximo aporte para elevar al máximo nivel los índices de producción de bienes y servicios que se generan en la República Bolivariana de Venezuela nosotros estamos garantizando que combatiremos a discreción y en toda trinchera a la guerra económica que lideriza la oposición que apuesta al fracaso del gobierno del presidente Maduro ahora ellos no se van a quedar con este aumento de salario es como un golpe dentro de la guerra económica y ellos no se van a quedar con eso ¿cuál sería la respuesta entonces que ustedes pudieran avizorar que puedan tener estos sectores de Fede Cámara y otros sectores que están metidos en la guerra contra el pueblo venezolano? lo que ha venido diciendo Fede Cámara es lo que dice siempre todo organismo empresarial de este tipo ha dicho que los aumentos de sueldo no son convenientes es decir para Fede Cámara lo mejor sería que los trabajadores se murieran de hambre pero como Fede Cámara no gobierna en este país sino que gobierna un presidente chavista que es un obrero además Nicolás Maduro Moro entonces Fede Cámara se tendrá que quedar con los respos hechos porque aquí se seguirá aumentando el salario mínimo tanto como sea necesario porque el gobierno del presidente Maduro no va a abandonar a su suerte a los millones de venezolanos y venezolanas que estamos resistiendo también en este combate para derrotar a ellos que son los que pretenden en todo caso ponernos a pasar hambre y llevarnos a la época de ignominia que aquí había durante la Cuarta República cuando la gente no estudiaba cuando la gente no tenía acceso a vivienda cuando la gente se moría de hambre cuando la gente incluso quedaba ciega porque no había quien le atendiera un problema simple de cataratas como los que se han atendido por millones en tiempos de revolución agradecemos a Francisco Torreal nuevo ministro del Poder Popular para el Trabajo también le mandamos saludos a Osvaldo Vera el ministro saliente que lo entrevistamos hace poco también una entrevista que tuvo mucho impacto en la opinión pública nosotros vamos a la pausa y continuamos con más de la pauta de hoy en la próxima parte